Porque ahora ella baila pop, en búsqueda del círculo rojo, no, del símbolo rojo. ¡Pía! Presentado. Un piazo. Mira quién la va a acompañar, don Raúl, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? Mira, Raúlito la va a acompañar. Y Jason, ¡ya! Jamna Lobos, símbolo rojo. Quiere avanzar de ubicación en competencia por el símbolo rojo. Esta tarde participa bailando pop. ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Gracias al día, quiero introducer a mí un amigo. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, Dios mío! Ah, ¿qué estáis haciendo? Ah, paz, obviamente, paz Muy bien Bien, Raúl Muy bien, ¿eh? Muy bien Sí, ¿a quién quiere agradecer? A Jason, a Raúl Y a Leandro por la buena voluntad Jason se quedó hasta tarde, anoche Raúl vino tempranito Se portaron un 7, un 7, un 7 de verdad Muchas gracias por el apoyo Con grandes compañeros Y grandes bailarines Y la madre también que va a acompañar Bueno, vamos a ver cómo le va con el jurado ¿Quién comienza hablando y poniendo nota? Yo Vamos Edicardo Harley Edicardo Ya me hubo bastante en lo que tú presentaste En el sentido de espectáculo Bien acompañada, con un buen principio Con una continuidad inesperada Llena de sorpresas, matices En cuanto al espectáculo Eso lo considero muy positivo Ritmo, muchísimos ritmos Sobre todo al principio Básicamente solo ritmo Nada de melodía Después más adelante sumaste el baile Te despojaste de tu atavío y cosas Te presentaste como mujer Te pusiste a bailar Rompiste lo que era el ritmo Y te dedicaste más a la danza Y al final incluso Los tres enviaron un mensaje Muy aceptable, por supuesto Quizás un poquito No un 100% pop Pero de todas maneras Me parece que tu presentación merece Por mi parte yo te pongo un 6-2 Un 6-2 6-2 Don Jaime Coloma Jaime Coloma A mi me pareció que una de las cosas importantes que hiciste Y que realmente cuesta muchas veces Es encontrarle un sentido a lo que vas a presentar Tú le diste coherencia a ese sentido O sea, hubo todo un juego con la cosa militar Y obviamente con la contraposición a la cosa militar Con el mensaje de paz final Hiciste una performance O sea, hiciste algo mucho más que simplemente una coreografía Presentaste una idea Presentaste un concepto Y lo desarrollaste Y creo que eso es tremendamente loable Siento que hubo Siento que te faltó ensayo, Yamna La verdad es que siento que Tú puedes dar más que eso Tú pones cara que no Pero la verdad es que en algún momento Sentí que estabas medio descoordinada con el resto Y en algunos minutos te sentí más débil Incluso llegué a pensar que Este tipo de baile es un baile Mucho más masculino que femenino Por el tipo de movimientos, etcétera, etcétera Sin embargo, creo que hiciste un muy, muy buen montaje Yo te pongo un 6-8 6-8 Amaya Forge Yo concuerdo con todo lo que han dicho hasta ahora Y además Me dio mucho gusto ver a Raúl nuevamente Yo al principio me asusté un poco porque dije Cómo estamos en plena periodo de guerra Y están haciendo esto Y bueno, al final se dio vuelta con esto de la paz Habría sido mejor que también lo hubiesen mandado para la casa Ahí al machista que estaba manduqueando a todo el mundo Para que no quede ahí Ahí como mandándonos a todo Te vi al principio un poco más débil Creo que después en el camino te empezaste a tomar más confianza Empezaste más a mostrar la cara y todo Pero coincido en que fue un espectáculo Una puesta en escena Y me parece muy bien Creo que se preocuparon Vestuario, todos los cartelitos En la espalda Me parece muy bien Y por eso también te pongo un 6-8 6-8 Qué promedio tenemos Jaime Para Yabna Lobos En día miércoles A la espera de Chile Perú Desde Lima Qué promedio 6-6 Excelente nota Bien Yabna Lobos Yabna Lobos El aplauso para ella